Está en nuestra selección para París. El Family Residence está situado en París. Se encuentra a 18 minutos a pie de la Torre Eiffel, y tiene Wi-Fi gratuita en todas las instalaciones. El alojamiento está equipado con televisión de pantalla plana, baño privado con bañera o ducha, y toallas. Los niños menores de 2 años pueden utilizar la cuna, bajo petición. Este alojamiento tiene una zona de cocina completamente equipada con microondas, nevera y fogones. El Family Residence se encuentra a 2,4 kilómetros del Centro de Exposiciones Paris Expo, Porte de Versailles y a 3,2 kilómetros del Museo de Orsay. El aeropuerto de París Orly, el más cercano, queda a 17 kilómetros Porte de Versailles. 15º Distrito es una opción genial para los viajeros interesados en los viajes románticos, hacer turismo y los lugares antiguos.